Hola chicos, si, dos semanas sin subir vídeo, y sin nada interesante, pero las ideas, ya saben, y bueno, como no tengo nada que hacer, y no se que hacer, pues podría hacer un preguntas y respuestas, ya se que hice esto algunas veces, pero ni en pedo hicieron caso xd, pero a ver si es que lo hacen, así que, dejen sus preguntas y las responderé en un próximo vídeo, y ojalá si hayan preguntas, bueno, eso es todo lo que quería decir, así que, adiós.